Nosotros estamos tejiendo, aprendimos nuestros trabajos, nuestros que nos dejaron nuestros antepasados. Bueno, la arena, al haber sido declarada como capital regional de la cultura viva comunitaria, se le abren las puertas del desarrollo en la parte de la artesanía. Es por eso que se viene trabajando con las mujeres para poderlas empoderar, mejorar sus técnicas, su calidad en los trabajos y por ende puedan vender sus productos para tener unos mejores ingresos y mejorar la calidad de vida, tanto de ellas como de la familia. Nosotros no queremos, estamos haciendo sus trabajos, enseñándole a nuestros nietos, a nuestras hijas para que nuestras costumbres no se pierdan. Nuestras mujeres tienen en sus genes esa gran habilidad, ese gran talento para confeccionar grandes cosas que es lo que nosotros estamos impulsándolas día a día con ellas, a través de las diferentes acciones que venimos trabajando. Gracias, ahora ya nos han capacitado, nos han dado charlas sobre de estos, ya nos han enseñado varias, y es cómo debemos nosotros disponer nuestros trabajos. Y ahora ya podemos hablar de tres asociaciones de mujeres artesanas que están produciendo artesanía decorativa y utilitaria y ofreciéndola al mercado, ¿no? Bueno, a mí me inspira mucho en hacer mis trabajos, hacer los sombreros, y con esa esperanza de que salir adelante puede llevar algo a nuestro hogar, para nuestros hijos. Ya tenemos una marca colectiva que es, que ya se es, este, se llama, este, mujeres tejiendo vida. Gobierno del Perú, el Perú primero.